Aileen McCormick, una consultora estadounidense, abrió un tenderete como adivina en la capital de Camboya después de que un espíritu se lo pidiera en una sesión de ayahuasca, una hierba alucinógena procedente de Sudamérica. Entre un gato de la suerte japonés, figuras budistas y un par de fotos de mantis religiosas, espera a sus clientes en los estrechos pasajes del mercado del barrio de Buen Kenkan, en el centro de Pompén. Comencé a trabajar con un chamán de TOHI Healing que produce ayahuasca, una droga alucinógena natural de Sudamérica, y recibí el consejo de ayudar a la gente, y es lo que hago a través de las cartas del tarot. El 80% de las personas que acuden a su consulta son camboyanos, mientras que el 20% restante son extranjeros. La tarifa, entre 2,5 dólares y 5, lo que le permite superar los 400 dólares al mes. En Camboya, el mundo esotérico forma parte de la vida cotidiana. Entre sus clientes, la pitonisa dice haber recibido visitas de camboyanos poderosos y miembros de la familia real, aunque reconoce que ha dejado de consumir ayahuasca para crecer espiritualmente.